¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, aquí estamos. Y aquí les vengo a enseñar a hacer algo muy bueno. Que les puede servir para los peques y todo eso. Sí, así le digo yo. Bueno, para hacer nuestras Gela paletas o Helipops, vamos a necesitar los siguientes materiales. O esto, hielos, hielitos. Si quieren pueden elegir cualquier jugo que sea vivo o suco. Yo elegí de mango y piña. Y un bolito de estos, así. Bueno, ahora comenzamos. Bueno, ahora que estamos aquí. Bueno, ahora ya aquí tenemos este juguito de mango. Lo vamos a abrir. Y lo vamos a echar aquí. Primero vamos a separarlos a los dos. Vamos a separarlos por vaso. Bueno, así que vamos a echar aquí el suquito de mango. Vamos a echar un poquito. Y lo vamos a dejar en su lugar. Y ahora vamos a echar el juguito de piña. Un poquito. Y ven que son diferentes colores. Eso me... Eso hace que tenga más convivencia. Aquí el juguito de mango. Y aquí el juguito de piña. Ahora solo toca mezclarlos. Y ahora vamos a... Con un cuchillo vamos a sacar los hielos. Aquí un hielito. Y los vamos a poner... Vamos a poner tres hielos. ¡Ay! ¡Saltan estos hielos! ¡Saltan! ¡Saltan! Los hielos los vamos a poner aquí. Y esperen un momento. Bueno, aquí volví. Y aquí hay uno para... De estos así para... Así vamos a molir los hielos. Pero no funcionó. Así que lo vamos a moler con el cuchillo. Así que bueno. Aquí vamos a mezclar. Después echamos el juguito de piña. ¿Cierto? Sí. Es. Bueno, aquí está. Tenemos un vasito. Y esta para helados. Y bueno. Vamos a echar esto. De juguito de... Con los hielitos. Y con el juguito de piña. Bueno. Aquí está. ¡Rico! Vamos a tomar. Tiene que estar un poco hacia abajo. Ahí. Ahora lo vamos a echar... Al frío. Y los hielitos también. Bien. Así que aquí está. Esta fue la receta. Espero que les haya gustado mucho. Pero hay que esperar unos momentos también a que se congele esto. Así que... En otro video... Bueno. Esto ha sido el tutorial. Así que bueno. Así quedaron nuestras gelapaletas. Así que bueno. Esto ha sido todo. Chao, chao. Algodones. Hasta pronto.